Bueno, ya estamos listos, gente, ya preparándonos para... ¿Para qué? Para Navidad. ¿Va? Haciendo ya... Para darle otro toque aquí al escenario, dice. ¿Ves? Hasta copas tienen. ¿Para brindar? Porque brindar es preciso. Para brindar un año nuevo. No, este año vamos a brindar y ya está en la copa, dice. Queda bien, se puede comer. Este año no me van a abrir ustedes. ¿Por qué? ¿Brindando o qué? No, 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 no. ¿Qué es lo que más han disfrutado vos, Amadeus, cuando llegan la Navidad? ¿Qué es lo que más disfrutás? No apuestar con la familia y los amigos. ¿Eso? El año pasado fue que te regalaron la bicicleta. Este año te fue bien, ¿o no? Sí. ¿En tu cumpleaños fue? Sí. Bueno, Elizarro te regaló la bicicleta. ¿Quién más te mandó? En barquita. Ah, sí. Yo creo que más disfruté de San Pablo. Y la verdad es silbacueta. Este año vos conocí una persona, pero así como digo, mi vida así es macho. ¿Este año? Sí. ¿Y vos pensabas en llegar hasta Navidad con esa persona? Sí. ¿Por qué? ¿Por muchos años más? ¿Vos qué es lo que más has disfrutado de la Navidad, Sim? ¿O disfrutaste? Ahí está con mi familia. Y mirá vos, ese año... Dice la Ingrid que lo que más disfruta es hartarse. ¿Qué es que no? ¿Vos? ¿Diste? Uh-huh. Ese año, mira vos, yo estaba en un videollamada. Estaba algo servidita ya, unos tequitos. Como siempre. ¿Ya estaba vos? Sí. Y mirá vos, viene todita la manada aquí como 12 bichos, vos. ¿A buscar? Estaba a las 12, vos. Yo estaba mandando así, vos, llamada. ¿Estaba hablando? Cuando vengo a sentir, como yo estaba ya... Pues sí, ya me entendía, vos. Bien alegre ahí. Me caen todititos encima, vos. En la cama. Yo estaba en la cama. Me caen todititos y no ahogándome, ¿estabas? ¿Abrazándote? Sí. ¿Vos fuiste también? Pero ya me hicieron, ¿sabes qué chingra? Y qué bueno, una sola abrazada te dio. Pero más nada. Tenis edos, no salieron tantos. Así que, ¿cuáles son los... Esos que son tambores, ¿o qué son? Son tambores. Tamborcitos. Ay, qué chido. Eso es para adornar con las luces también. Sí. Va. Porque pagándonos para la Navidad. Va. Sí. Nuevo escenario. Nuevo escenario. Ya no da. En medio. ¿Qué más? De todo. Las copas para el brindis. ¿No creen que no va a haber brindis? Vamos a brindar este. Va. ¿Cuántos somos? Siete, va. Sí. Siete copas. Las copas son para una graduación que las tenemos que poner, esos coladitos ahí. Un coladito. Pero no hay otra pistola. Las copas de nosotros las tenés que decorar también, ¿o no? ¡Mua! ¿Así? Así cuando se quedan lo vamos a tomar. Ah. No sé que ya estamos, gente, mire. ¿Cuánto? Haremos vino. No sé que le dicen tres puentes. ¿Usted niña, qué es lo que más disfrutaba de la Navidad? Pues pasar con mi familia y amigos. ¿Y cómo va? Eso es lo bonito de la Navidad. Es lo que más disfruta uno. Sí. ¿Gustan? No importan, es hartarse mucho. Sí, importan con mi familia. O hartarse a uno de la iglesia. ¿Y usted? Yo paso con mi familia, con mis primos, con el tacuete, comer, yo leíme. Y pasar tiempo con las personas que tal vez en el siguiente año uno va a estar conmigo. Ah, sí. Ah, de verdad. Esa palabra sí cambió, ¿verdad? Esa sí es como... Pegadora. Pegadora, porque sí, de verdad. Porque qué tal que uno, la última vez que pasó... No, porque yo no voy a morir, lo que no sé. No, por eso, porque ella dice que el último año que uno disfrutó, o sea, el 31. Con las personas que pasaron, va a verlo. La Navidad es cada año, y no es cada año. Entonces estamos para compartir gente aquí con vosotros, y nos sentimos muy contentos, porque estamos ya en preparativo. Tenemos un mes para hacer todo esto. Un mes. ¿Cuántos tenemos? Trece. Trece. ¿Cuántos días tenemos, de verdad? ¿Cuántos días tenemos? ¿Cuántos días tenemos? ¿Para qué? ¿Para hacer eso? ¿Cuántos días tenemos para hacer todo eso? Ah, yo de tres semanas creo que tengo que terminar. ¿Como quince? Ah, lo de tres semanas ya. Yo, de tres semanas. Para que se vea bonito. ¿Para iniciar el... El año nuevo, nuevo. ¿Todo nuevo? Sí. Así que todos los que empiecen ahí, verdad, si usted ya no usa algo... Yo, ¿para qué? O nos puede donar, mandenlo por vía express. ¿Va? Usted, digamos, quiere donar un árbol natural o artificial, pues díganos. ¿Nosotros vamos a poner uno, va? Yo no me lo haría. ¿Bacana? Si me mandan... Un live. ¿Qué nos regalas a Santa este año? Santa no me regalan nada, amigo. Como no existe. A mí... ¿Qué me ha regalado? ¿Nos me ha regalado? ¿Vivien me ha regalado? A mí alguien me ha regalado algo por ahí. A mí en Navidad no me ha regalado nada, cariño. Nunca. Es necesario. Ah, pero te han dado, Vingrino, moleste. Y a mí tampoco, Vingrino. ¿Qué me han dado? A mí sí me han dado. A mí no me han dado nada, chico. Y a vos, Amán, a vos, Amán. ¿A usted quiere regalar? ¿Le dan regalo por Navidad? Sí. ¿En serio? ¿Quién es? Mi padrino. O mi madrino. Me da... El año pasado me dieron un bolso. Opreparalo para... Sí, ya es el que engrado. Ah, pero gran aliviamba. Sí, así ya no compraba. No, ya lista para el otro año. Bueno, gente, ya estamos aquí. Es un éxito que estemos ya listos preparando todo para empezar un año diferente. Año 2023. Será que me mueve el día de hoy. Un mes y medio, digamos, para terminar el año. Nos sentimos muy contentos. Si me está el dedo aquí, le ponemos a la noche bonita así. Yo creo que un bol la bolita de carne te saldrá. Sí, sería muy exitoso. ¿Verdad? Ver todos. No, pique, 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 no. Así que ya casi me voy de este video. Le vamos a mostrar completamente cómo quedó el escenario ya cuando estemos listos. Porque falta mucho que hacer. Y para ahorita solo se comienza. Que le queríamos compartir este video. Pues ya estamos. ¿Alguien va a mandar saludos a nadie? No, pues ahí para todos los consultores que siempre están pendientes de nuestros videos. Y para los nuevos igual, verdad, que han llegado ahí. Que se suscriban. Y para el gusto de nuestros videos y bendiciones para todos. Y que se suscriban más cada día. Ah, sí, eh. Y que no dejen de vernos. Que nos acompañen en cada video. Y pues estamos porque estamos. Porque usted quiere que estemos. Así que. Bye, bye. A todos los que nos van a ver, bendiciones. Y a los que no nos van a ver también. Y los que solo rapidito entran y salen. También. Es un éxito. Así que cuando ya tengamos el escenario listo, ¿verdad? Todos a disfrutar las fiestas de fin de año. Así que me voy a decir Dios. Saluditos, bendiciones. Regreso en otro. En otra.